Música Hola caballistas soy Jesina, bienvenido a un mundo caballero y hoy estoy aquí para enseñaros unas cositas que me llegaron que compre el otro día, el otro día así que he llegado, así que os lo enseño este es el pañuelo, es del pacman, partido animalista tengo 5 de estos, se los enseño uno, tampoco importa me ha hecho que lo enseñe le compre unas cositas del pacman, así que además mi dinero se ha caído me han llegado estas rojitas de adota, de adota quiero decir, y esta de adota mire esta de adota y esta de smater vemos que rojitas bien informativas pero lo guardaré por ahí una camiseta super chula y me gusta hay en negro y blanco, a mi me gusta negro, así que lo compre en negro y es muy chula y además el dinero va a buenas causas de ayudar a los animales luego me vienen las pegatinas para el coche dos de estas y dos de estas y eso es lo que me ha llegado también lo que me gustaba era las chapitas pero al final no lo he pedido se lo he pedido esto y bueno que esto es lo que más me ha gustado que había en la tienda para comprar a lo mejor de esta me animo y compro más ya que me gustaba mucho la camiseta y eso es todo caballitas, os quería enseñar esto de que, como ya sabéis que me gustan mucho los caballos pues como no sabéis de eso todos vosotros supongo que también os gustan muchos caballos os gustaron los animales como yo así que supongo que también la mayoría seréis partidarios del palma o si no conocéis ni siquiera este partido político que es que es de España uy, esto se me ha enganchado bien, y también se me ha enganchado pues os lo doy a conocer es un partido político que defiende los derechos de los animales y es que yo apoyo digamos soy partidaria del palma digamos no es que esté metida en mucho menos esto de política ni me interesa mucho mucho pero si a la hora de votar tengo que votar un partido entonces mi voto va para el palma y igual que millones de personas más son votan al palma, yo soy una de ellas yo sé que muchas personas como yo defensores de los animales son del palma y para los que no los conozcáis y os gustan mucho los animales o yo estoy cerca de vuestra edad de empezar a votar de los 18 en España pues os animo a que si os gustan mucho los animales y tenéis que dar vuestro voto vaya al palma a partir de ahora a las próximas elecciones dentro de cuatro años que vaya al palma que vosotros ya tengáis vuestra propia decisión en nuestra mente de que partido claro tenéis que votar no es que vuestro papá ha dado este sobre y vota este partido no, cuando ya vosotros tengáis ya vuestra mente abierta a un partido que queráis votar votad ese partido yo tampoco voy a votar al palma pero yo animo a todos los defensores de los animales a que apoye al palma o también haga donaciones se una a la web lo voy a dejar aquí en la descripción en la web del palma por si queréis donar, uniros cualquier cosa dejaré aquí abajo en la descripción la web del palma por si queréis informaros más pero este partido y todo lo que hace si quieres denunciar que hay maltrato animal también tiene un apartado en la web así que es una web muy interesante que recomiendo mucho pero es que defendemos los animales y de paso también supongo que lo dejaré también aquí en la descripción también el ACMA que es una asociación en defensa de los caballos maltratados esto solo tiene una página en facebook que yo sepa no sé si twitter al mismo no lo sé pero también lo dejaré abajo en la descripción si queréis uniros a la página y darle también todo vuestro apoyo en el ACMA para los defensores de los caballos igual que yo y todos los animales y para todos los animales animales está el palma y para ayudar a los caballos maltratados y para ver todos los animales estos caballos que no necesiten ayuda está el ACMA así que lo dejad aquí en la descripción de todas las webs para que doy vuestro apoyo y yo de las señales del mundo caballos doy mi apoyo desde aquí y nada más caballos nos vemos próximamente en más vídeos ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?